Si hay un infectado por el virus del hambre que probablemente fue el zombie más siniestro y atroz tiene que ser Hank Pym, pues durante su escape junto a su compañero Black Panther Hank ya había sido mordido y aunque su transformación a un no muerto no fue instantánea, era seguro que iba a sucumbir ante el virus del hambre. Antes de volverse un zombie y antes de ser presa del hambre voraz, el hombre hormiga ya mostraba las tendencias psicópatas de los infectados y sabiendo que pronto se transformaría terminaría noqueando a T'Challa para después secuestrarlo y que este formara parte de su cena más tarde, claro que esto fue de lo menos horrible que hizo Hank Pym en este universo, pero hay que tener en cuenta que estas acciones las tuvo aún siendo un humano consciente, sabiendo que ya había sido mordido y que pronto se transformaría en un ser con un hambre voraz. En vez de ayudar a su compañero, este anticipó sus necesidades como zombie y terminaría comiendo algunas partes de su compañero como si de un simple trozo de carne se tratara.